¿Eso? ¿Solo? No me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante a rayar el día Y que mi tío perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la broma llena de goces Se fundan en una zona tu alma y la mía Que a veces yo te levante a rayar el día Y que mi tío perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la broma llena de goces Se fundan en una zona tu alma y la mía Que a veces yo te levante a rayar el día Y que mi tío perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la broma llena de goces Y cuando venga la broma llena de goces Se fundan en una sola, tu alma y la mía Se fundan en una sola, tu alma y la mía ¡Adiós, vida! Se fundan en una sola, tu alma y la mía Quiero que se fundan en una sola, tu alma y la mía A ver tu mejor rincón, mi pez que vaya vacío Tu pez que yo te amo rico, te llamo a mi corazón Contigo, 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 que directo Que se suban en un frío, libera lo mismo que es el amor Cuando se quiere de verdad, no hay sin duda Que si te reforzó mi corazón, mi pez que vaya vacío ¡Fuera poni! ¡Fa guanaché! ¡Fa guanaché! ¡Fa guanaché! ¡Fa guanaché! ¡Fa guanaché! ¡Fa guanaché! ¡Gracias!